Mi invitado de hoy era un pieza de cuidado cuando chaval, le echaron decenas de veces del instituto y hasta del AGB, pintaba grafitis, le robaba el coche a su padre, hoy aquel chaval de Aluche es uno de los actores y directores de cine más reconocidos en España, hoy conversamos con Dani Guzmán. Dani Guzmán, bienvenido. Muchas gracias. A mí me gusta preguntar siempre por la infancia, porque creo que la infancia da mucha información sobre la gente. Tu infancia es Aluche, tu infancia es un pantano donde ibas a veranear con tus padres en una caravana, tu infancia es poner trampas a los convoys militares de tu barrio, tu infancia es hacer el macarra mucho, háblame de ese niño de Aluche. Pues llevo unos días pensando, que menuda me he aliado con la entrevista, porque este nivel de introspección mueve muchas cosas, y por la afinidad que tenemos en muchas cosas, y tal, me apetecía tener una entrevista muy sincera, y me apetece sobre todo cuando no hay cámaras. ¿Qué cámaras? Por eso, por eso, me ha revuelto muchas cosas, me ha revuelto el pensar en eso, en esa infancia, pues tú lo has dicho, de un niño que nace en un barrio, que se está desarrollando dentro de la urbe, de ese estilo de vida muy concreto, de padre que trabajaba en la construcción, de madre que trabajaba en unos grandes almacenes, y claro, echando la vista atrás, pues que han pasado muchas cosas, y yo recuerdo una infancia muy, muy feliz, soy hijo único, mucho tiempo solo, para poder imaginar y para vivir muchas cosas. Me acuerdo mucho de ese pantano, donde íbamos con una caravana ahí en medio del campo, todos los fines de semana y todos los veranos, y fue una experiencia, bueno, estuve cuatro años viviendo en Argelia, cuando hubo unos terremotos, que mi padre fue allí a reconstruir, bueno, no, mi padre solo quería decir, pertenecía a una empresa, y fueron allí a reconstruir parte de ese suceso que pasó, y fue una infancia muy bonita, muy auténtica, muy feliz. Luego vino la separación ya de mis padres, y ahí ya me marcó mucho en la personalidad, y ahí pues ya busqué unos lugares, o sea, el lugar de mí mismo en el propio mundo, y ahí digamos que fui una persona bastante inquieta, fui bastante pieza, y ayer hablaba con mi primo, porque somos casi de la misma generación, y con mis amigos, porque a mí se me olvida mucho todo lo que he hecho anteriormente, no porque lo quiero olvidar, o porque me avergüenza de ello, yo soy quien soy por lo que he vivido, pero he hecho muchas cosas, algunas más complicadas, otras menos complicadas. Es que a mí es una cosa que me flipa mucho de ti, o sea, no eres el perfil habitual de alguien que termina siendo un actor muy conocido, o un director de cine, o sea, tienes una infancia de chico de barrio, de clase obrera, pero además, hostia, muy pieza, o sea, lo de cuando pintabas, que pintabas tifón, o sea, hay muchas anécdotas de tu infancia, o de tu adolescencia, de que te echaban del instituto de manera muy frecuente, que aparte de la autenticidad... Me echaron hasta de la EGB, ya era difícil echar. Hay que ser pieza para que te echen de la EGB. En ser uno de edad me echaron ya directamente, ya no se hacían conmigo. Y hay algo que te pasa, que tiene que ver con el tema de pintar, que es la hostia, o sea, que es como que está haciendo, no sé si es Televisión Española, aquí, una especie como de documental sobre chavales que pintaban. Habían como temas sociales, eran como docudramas, como unas especies de TV movies, de documentales. Bueno, pues cada uno tenía un tema, y había unos que era... Bueno, yo de hecho empecé a pintar con 14 años, yo ya con 14 años ya me empecé a escapar por las noches de casa. Me iba cuando se dormía, ya se habían separado mis padres cuando mi madre dormía, que la pobre no se encontraba muy bien anímicamente, y entonces yo me escapaba, a lo mejor también para huir un poco de eso. Que una vez te rompiste un brazo, ¿no? Una vez, sí, ha habido mil, pero una vez, sí, es verdad, un día me fui a pintar, imagínate, con 14 años, desde a lucha hasta a embajadores, con una bici, ¿vale?, con los sprays atrás y con mi música de la Polla Record, de Baristo, de Spistols, de una época muy punky que tuve, muy en contra de todo lo establecido, y me fui a pintar y me subí a un andamio de un segundo piso y pinté un mural, porque nosotros pintábamos de una manera muy concreta, no pintábamos vagones o lugares así, sino zonas desocupadas o sitios estratégicos, y yo no sé qué hice, que me caí para atrás y me di una hostia, y me partí el brazo, y dije, wow, verán mi madre ahora, menos de gusto, mi padre, no sé qué saca de esa parada, y me volví, me volví con el brazo roto, con la bici, otra vez de embajadores a la noche, y me metí en la cama, yo llegaría a las cinco o seis de la mañana, mi mamá no se había despertado todavía, y me puse el brazo y ya cuando la oí que empezaba a hacer el desayuno, que me levantaba y que no se paría de clase, y digo, ay mamá, 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 qué mala suerte, que me he dado la vuelta y creo que me he partido el brazo, y tal, no se lo creyó, yo no sabía qué decir, que me haya caído de la cama, y también, bueno, es que era mi pieza, con gente la pobre madre, mis padres separados, que no se hacían conmigo, entonces, yo recuerdo mucho el metro, el metro, yo me metía, y me hacía todas las líneas de metro, ahora ha crecido mucho, pero había antes diez, doce líneas, yo me ponía en mis cascos, y no saben lo que era para mí pintar, yo no pintaba los vagones, pintaba los carteles publicitarios que eran de papel, que se quitaban, porque no me gustaba invadir en los, bueno, en una serie de elementos que no me apetecía, pero yo me acuerdo de las épocas más importantes de mi vida, yo solo, en el metro, luego también salía con amigos, que me reía mucho y me lo leía mucho, que me he metido. Pero entonces, cuando sales en este docu como grafitero, tú dices, hostia, yo he nacido para ser actor. Bueno, es que fue sin querer, un poco, ¿no? Yo soy muy pesado, soy muy cabezón, y muy obstinado, y si creo en algo, pues hasta que no lo consigo, o hasta que no llego a ese lugar, no paro. Entonces, al final, por pesado, me convertí en un grafitero muy conocido del país, entonces, hicieron una película sobre sobre las tribus urbanas y sobre tres o cuatro grafiteros. Amoye, que era como nuestro referente, a Juan Carlos, y no quería salir, ¿te acuerdas? Pues Amoye no quería salir, y yo dije, sí, ¿por qué? Primero, porque me pagaban 180.000 pesetas de aquel entonces. Mi empobre madre estaba fregando. Yo era un mes que tenía justificante para no ir a clase, porque me iban a echar, entonces digo, pues ya, a las malas, malas, todo un justificante no voy, porque es que a mí no se hacían conmigo en clase. Entonces, dije, pues lo quiero probar. Y fue tal experiencia a rodar, tan bonito, que dije, me quiero dedicar a esto. Y de ahí me puse a estudiar una IATP, antiguamente, que se decía una optativa, una asignatura que era teatro, que yo, como iba siempre pasando de los cursos, suspendiendo tres, si suspendía cuatro, ya no pasaba. Y en mi casa era la barbaridad. También es verdad que me hice toda la EGB y todo bub copiando, que ya era una máquina. O sea, tengo todo el pinganillo, lo descubrimos nosotros, o sea, lo inventamos nosotros. Luis Mi y yo, mi mejor amigo, que él estudiaba FP y le sacó un cable soldado a dos walkies militares. Y los pintaba en color carne, me hice toda la EGB, no toda la EGB, todo el bub y tal. Es que me molaba, me ponía muy cachondo el que no me pillara, más que luego al final me lo aprendía todo. Tú has contado una cosa de Cristina Cifuentes, que decías, claro, o sea, como... A ti no se te puede contar nada, porque tú te acuerdas de todo luego. Voy acordando de las cosas. Entonces, claro, que Cristina Cifuentes, tú decías, hombre, por lo del máster y tal, por eso tiene que dimitir. Pero, hombre, por haber robado cremas, o sea, en realidad, lo de haber robado cremas del súper, ella no necesitaba robar cremas, buscaba la sensación. Esa sensación de peligro la convierte en un ser humano mucho más simpático. Mucho más. A mí me acerca a su mundo, a Cristina Cifuentes, me acerca el hurto. Ahí es donde veo a alguien humano y alguien que tiene unas necesidades dentro de su psicología, de encontrar algo, ¿no? Algo que les cite, claro. Que les cite o que le ponga en otro lugar, ¿no? Entonces, a mí eso le humaniza. Lo otro no. Lo otro no, porque a mí cuando me pillaban me echaban. Claro, claro. Entonces, me han echado de todos los institutos, cuando me han pillado copiando, entonces, si te has copiado, te tienen que ir. Pero, por robar, no te tienes que ir. Y cuando son de menor cuantía, unas cremas, no te tienes que ir. Además, que ella lo hacía por necesidad, que eso también me empatiza mucho con ella, porque ella, económicamente, en ese momento estaba mal, y ella necesitaba, por supervivencia, robar las cremas. Entonces, me acercaba mucho a ella. No, pero no. Pero, de repente, le vi un lado humano que me interesó, ¿no? Me interesó bastante. Ese político me interesa. Ese político que hurta. No, los que roban no me interesó. Pero el que hurta. El que roba una crema porque necesita algo, me interesa. Hay algunos desajustes que me interesaría narrativamente investigar. Eso puede ser una obra de teatro. Sin lugar a dudas. Bueno, total, que haces esta asignatura optativa, a mí me han contado que te toca hacer un clásico, pero que no te aprendes el papel, y que improvisas una especie como de verso que rimaba improvisado, y que la gente se le pasa tan bien, que no es fácil. Yo, de repente, digo, pues como todo lo voy sacando, porque al final lo consigo por una cosa o por otra, digo, esto ya me lo estudiaré, ya me lo estudiaré. Salí al escenario, había cien típicos personas, todos los profesores, el jefe de estudios, todos los familias, da igual, y que no me sabía el texto. Y yo no sé la cara que tuve, que me hice toda la función inventándome el texto y haciendo que rimase. Mi compañero y mis profesores no se lo creían, pero fue tal sensación que dije, joder, quiero dedicarme a esto. Y así hice. Dije, en cuanto termine COU, me pongo a hacer arte dramático, porque he encontrado lo que me motiva y me da ganas de vivir, ¿no?, de hacer algo totalmente diferente y poder jugar, porque... Tus primeras experiencias como actor son con Fernando León de la Nueva Sirenas y con Colomo, yo creo. Sí, con Colomo. Luego hablamos de éxtasis, porque éxtasis ya es una cosa como más grande. Estas dos primeras, o sea, ¿cómo vives el decir, hostias, soy actor? Con Fernando hablamos mucho, somos muy, muy amigos y yo le admiro mucho y me parece un tipo excepcional y con un talento. Yo siempre digo que a Fernando León le descubrí yo, no me descubrió él a mí, porque si él no me hubiera cogido para Sirenas, su carrera sería diferente. No podría haber rodado Familia, ni Los Lunes, ni Barrio. Siempre estamos hablando de eso. Pues no, con Fernando fue que yo empecé primero en Leighton, que para mí fue mi maestro, y ya en primero vi un casting y me presenté de Fernando. Y me cogió, y a partir de ahí ahí vino todo rodado. Hice otro casting para Fernando Colomo, también me cogió para protagonizar una TV Movie, que luego fue una película que se llevó al cine, porque a mí me gustó mucho, y a partir de ahí fue todo rodado. O sea, empecé a estudiar y no pude terminar tercero, pues luego vino éstasis, luego vino acá. Éstasis, porque, claro, esto es currar con Javier Bardem, que es verdad que entonces Javier Bardem no era lo que es ahora, pero era Javier Bardem, con un apellido que es como... Bardem, Federico Lupi, o sea, que es como... O sea, ¿cómo es esa experiencia? Pues esa experiencia fue increíble, primero, porque yo venía del justo de Leighton, estaba terminando. Entonces yo quería llevar el proceso de trabajo de la escuela, ponerlo en pie delante de una cámara, que es muy difícil, casi nunca se hace. Decid, déjame probar, déjame hacer el proceso, déjame investigar y no vayamos al resultado. De lugares comunes, de imposturas y de un cine convencional, que ya lo hemos visto muchas veces. Pero claro, y Mariano Barroso venía de Leighton también. Pero claro, yo era un nivel de frustración todo el rato, porque yo quería todo el rato volar. Y yo le hacía la vida imposible a Javier, y me decía Javi, decía, Dani, tío, tranquilízate. Yo, que no, que no, llorando, corta, corten. Que no, que no, que no, que así no es, que quiero probar otras cosas. Y me decían, oye, te quieres tranquilizar, que ya está. Lo tuyo no es la búsqueda de la excelencia, es una puta patología. Decía, está de tranquilo que has estado hoy. Y yo, que no, que no hemos llegado a vivir lo que hemos vivido. La situación imaginaria, que tú no estabas persiguiendo, que no tenías objetivo. Oye, tío, la urgencia, no sé qué. Que Dayo se ha hecho el método a los actores, esto aquí entre nosotros. Claro, eso es todo claro. También venía de Juan Carlos, de no sé quiénes cuantos. Y decía, Daniel, por favor, te lo pido. Es que no vamos a acabar la película. O sea, nosotros nos fuimos un mes antes a vivir, Leire, Javi y yo, a un búnker sin dinero, para meternos en los personajes y tal. Y cuando llegó producción allí, y nos vio como estábamos de mierda, sin lavarnos. Vieron ya los personajes y dijeron, estos han vuelto locos. Pero claro, es que yo estaba con Lupi, con Javier. Estaba protagonizando nada más salir de la escuela, ni haber terminado la escuela con ellos. Y creía que era mi oportunidad y lo quería dar todo. Para mí era por lo que había estudiado y luchado siempre. Entonces, hubo cada una que era insoportable, tío. Imagínate. Luego me han contado que hiciste, esto no lo he visto, que hiciste una cosa con el Fari, que tú haces de hijo del Fari, pero que cuando descansabais de los rodajes os ibais a apostar dinero. ¿Esta historia cómo es? Sí, pues porque yo hago las series para reírme. Yo aguanto muy poco, aguanto una o dos temporadas. Me han contado que eres bastante cabrón con los compañeros, que es como que jogues muchas escenas, muchas secuencias, como haciéndoles reír y no sé qué. Bueno, porque es que las series las hago para reírme. O sea, básicamente. Lo hago porque hay un proceso de trabajo que va muy rápido, y se olvida, y vas al resultado, y al final te vas a lugares comunes que a mí no me interesan o a coger vicios, pero hay una parte que a mí me gusta mucho y es reírme dentro de las escenas. O sea, esto de que cuando yo me reía con el profesor delante y no podía reírme y estaba llorando de la risa y tal, pues esto pasa muchas veces, ya nos queremos ir todos, y a mí me entra el ataque y risa, o hago que les entre a los demás, y eso me encanta, y lo disfruto mucho cuando se cortan las tomas falsas, y cuando se corta todo, a mí eso es lo que me hace, lo que me motiva a ir al día siguiente a trabajar, ¿no?, el reírme. Y entonces, pues sí, es verdad, no lo puedo evitar, porque si hago muchas putadas y muchas bromas, y es que es como el aliciente al trabajo. O sea, pues yo qué sé, el otro día hablando con Tejero, porque muchas veces me llama para contarme cosas, pues es que a mí se me olvidan. Y me contó el otro día que le cogía a la pobre Emma Penella, le cogía botellas de agua, minerales, y entonces les hacía agujeros al lado de donde ella bebía, ¿no?, y en medio de la toma bebía. Se le caía todo. Cortábamos. Y decía, pero qué pasa Emma, que estoy muy torpe ella, que se me cae un poco la baba. Perdona, tío, es que... Bueno, me he reído mucho en las... O he metido... Ojo, me acuerdo con Edu, el niño, que le metía guindillas en la comida cuando tenía que comer, yo me llevaba guindillas de mi casa, me llevaba cayenas, las pequeñitas, y a los actores. A mis compañeros cuando tenían que comer, antes de, venga, retoca, tal, no sé qué, le soltaba la cayena, la guindilla, tal. Entonces, no podían cortar, ahí no podía cortar nadie, pero lloraban, se ponían rojo, tío. Tiene dolor de ti, ¿eh? No, no, me encanta, sí, lo paso muy bien. He hecho muchas de esas, sí. Sé también que te gusta un tipo de cine, yo creo que es de las mejores cosas que se ha hecho en el cine español, y que está súper poco valorado, que es el cine kinky. Y dices que eso, en las cosas que has hecho tú después, te ha influido muchísimo. Sí, muchísimo, porque también había un paralelismo sobre la vida, sobre la delincuencia, sobre el desarrollo urbanístico de los barrios, ese Mopu que empezó a crear aquellos bloques, y un poco desarraigados, que estábamos en zonas de periferia, que estamos encontrando, y complicados, que había mucha delincuencia, había un contexto social, político, tú sabes, y económico, que nos llevaba a muchas cosas. Es que es un cine como, muy crítico políticamente, o sea, Deprisa, Deprisa de Carlos Saura, Navajeros... Y además era un cine que, que me ha marcado mucho yo, por ejemplo, ahora la película que voy a hacer ahora, voy a trabajar con, un poco como la primera, como a cambio de nada, con actores no profesionales, como hizo mi abuela, dice con... Luego te preguntaré por esa, que eres la leche. Y ahora me pasa un poco igual, quiero trabajar con actores no profesionales, porque me dan una verdad, y el cine kinky tenía eso, tenía algo muy punky de verdad. Es que un actor, o sea, un actor profesional, no puede sacar lo que, lo que sacaban esas caras, y esa... No, esos rostros, ahora, justo la película que tengo, que es muy difícil, porque claro, voy con una mayor, o sea, con una distribuidora grande, voy con una plataforma grande y tal, claro, les cuentas esto y dices, se aprietan, se mueven en la silla, y dicen, pero, ¿cómo vamos a invertir todo esto? Pues todo eso, una genialidad, un fracaso, no sé qué puede quedar entre medias, pero es que ya está inventado, el neorealismo francés, el neorealismo italiano, la época popular de Berlanga, ¿no? Total. Eso está en nuestra idiosincrasia, y a mí me gusta mucho, es una putada para mis compañeros, porque yo quiero trabajar también con mis compañeros, pero hay cosas... Que no te da un actor profesional, claro, claro. Que no puedo, por mucho, sí, Javier, Luis, todo el mundo, pero es deconstruir todo eso, y esa verdad, y esa humanidad, a mí no me lo hubiera dado un actor en el caso de la camionada, o en este que estoy ahora, y eso también tiene que ver con el cine kinky, yo tengo ahí una influencia, aparte de por mi barrio, por todo esto, que viví, y por mi pasado, que no me voy a decir que fuera que... tal, pero bueno, tiene que ver con mi vida. Total. Ahora vamos con A Cambio de Nada, que ahí hay muchas cosas de tu vida, pero quería acabar con la parte de la tele, o sea, tú vas por la calle y te conoce todo el mundo, no tanto por el cine que has hecho, sino por la televisión que has hecho, o sea, la televisión es lo que, lo que os hace famosos, aunque a lo mejor no sea de lo que más orgulloso estás después, pero, ¿qué has aprendido tú? porque has hecho un mogollón de tele, ¿qué has aprendido haciendo eso? Pues mira, luego lo del peaje de ser conocido, a mí me ha lastrado mucho, lo he pasado realmente mal, y no que me quiero quejar, no es que estoy aquí, pero es verdad, o sea, yo ya, de pasar de ser alguien, con una intimidad, y con un poder de observación, para escribir, o para contar personajes, o tal, o me lo dices, o me lo cuentas, ya no puedes ir en un taxi, escuchando lo que dice el taxista, no puedes entrar a un bar, y escuchar a los viejos lo que contaban, se aprendía mucho, yo voy mucho en el metro, pero no es lo mismo ir aquí, que ir en Londres, que ir en Berlín, que ir en el no sé cuánto, pues yo soy uno más, aquí hay algo, de que tú, terminas de estar rodando con cámaras, y sales y te siguen las cámaras, porque son los ojos de los demás, y es guay, porque a mí me han tratado muy bien, y la gente, pues tengo suerte, con el cariño, y con el respeto, pero he perdido una parte, que es de un valor incalculable, como es la intimidad, y el ser una persona desconocida, eso, pues es un conflicto que voy a tener siempre, porque uno quiere ser actor, y que te reconozcan tu trabajo, y eso es una manera de reconocerte tu trabajo, pues que eres conocido, porque entonces estás trabajando, pero es un peaje, que es un conflicto personal absoluto, entonces, en relación a la televisión, en televisión he aprendido muchísimo, he aprendido a resolver, en televisión se hacen cosas también muy buenas, también se ha magnificado una parte del cine, que tampoco tiene mucho interés, que lo que hay es que contar historias, en teatro, en cine, en televisión, hacer un personaje, ser creíble, emocionar, o hacer reír, no hay más, y si puedes hacer reflexionar, mejor, que eso ya depende del guionista, pero yo, en televisión, me he formado, también, para el buen, para el, en el buen sentido, y cuando he visto, que ya llego a recursos, o a vicios, o a imposturas, o a registros, que ya está muy marido, me voy, porque entonces, voy a acabar conmigo mismo, yo me fui de, voy a hacer una serie, con una segunda temporada, ganando muchísimo dinero, para, me da igual el dinero, y, pero vamos, no sabes hasta qué nivel, y, me fui a hacer, mi película, y tardé diez años, para hacer mi película, o sea, yo estar en el mejor momento actoral, y lo dejé todo, pues también pensaba que iba, a cerrar en dos o tres años, nunca pensé que iba, a tardar tanto, a tardar tanto, pero bueno, no, yo tengo muy buenos momentos, con la serie, y estoy muy agradecido, y me gusta, y ahora se están haciendo, unas series maravillosas, que no es como antes, porque hay más dinero, porque, bueno, hay otros procesos de trabajo, yo por ejemplo, en mi película, ensayo dos meses, más que en teatro, en cine no se ensaya, claro, yo estoy probando cosas, yo estoy trabajando con los actores, que no son profesionales, en un proceso muy concreto, y me están dando el resultado, sin darse cuenta, eso están jugando ya, yo cuando voy a rodar, no voy apretado, diciendo, a ver, tengo que salvar esto, no, yo voy a probar, te lo voy a probar así, 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 y yo tengo montaje, para hacer lo que quieras, eso, en televisión no se puede, en televisión son 20 páginas al día, tienes que correr, claro, tienes que no equivocarte, y yo cuando voy a ese trabajo, no, porque, como no gasto mucho, y no necesito dinero, me hace más feliz de escribir, y es una relación directa con, con mi trabajo, el otro está, el otro no me interesa, háblame del boxeo, y es que esto, también es una cosa, que me sorprende de ti, o sea, no solamente, el trabajo actoral, sino que te gustó, o sea, te enamoraste del boxeo y, sí, sí, de repente, bueno, tenía ahí una disciplina, una relación, primero una disciplina, un deporte con disciplina y tal, me gusta mucho el fútbol, jugar, no me gusta tanto, todo lo que envuelve al fútbol, de hecho me ha saturado, no me gusta ver fútbol, pero me parece un deporte maravilloso, para jugar, para crear equipo, para entrenar dos, o tres días por semana, jugar los domingos, se crea, bueno, es algo social que mola, el deporte es maravilloso, y toda mi vida, he estado jugando al fútbol, pero también es verdad, que el boxeo, hay una época de mi vida, que me apetece entrenar, y me apetece, y me parece un deporte, dentro, de que puedas ser más agresivo, menos agresivo, decir, como el rubien muy noble, pero que hay un, que cuando se acaba, te acabas dando un abrazo, y que te mides directamente, y que tiene una cuestión de, de estrategia, y de una serie de cosas, y bueno, me ayudó mucho a canalizar, y a entenderme cosas, o sea, por ejemplo, he corrido en moto, cuando corría en moto, iba tranquilo por la calle, porque donde corría, era en el circuito, claro, entonces ahí se acaba todo, cuando boxeaba, como deporte, yo no tenía ningún conflicto en la calle, porque yo he sido muy conflictivo, soltabas ahí, porque soltaba todo, yo no me venía, me insultabas, y no era el tema de la testosterona, y el tema del barrio, y el tema de no sé qué, y de tal, que acababas desafiando, haciendo algo, no, yo era un tío tranquilo, los boxeadores son tíos muy tranquilos, no tienen ningún problema, los corredores de MotoGP, un día estaba, desayunando con Jorge Lorenzo, yo que, muy estresado, y tal, y decía, antes de una carrera, y estaba en las ocho de la mañana, y decía, Jorge tío, me está nervioso, y dice, ¿por qué?, digo, ahora viene el warm up, yo había corrido, y solo sabía lo que era correr, y tal, y luego viene, te estás jugando aquí al campeonato, y dice, no, ahora estoy, ahora estoy desayunando, no, pues esto es un poco igual, los que se pelean profesionalmente, con unas reglas, y una serie de cosas, no van por la calle, peleándose, a mí, me hizo canalizar cosas, muy positivas, igual que la psicología, por un lado, el deporte, me ayudó muchísimo, de hecho, me he dado a todo, o sea, yo necesito, igual que tú necesitas venir aquí, para desconectar, como yo salía al escenario, cuando no tengo escenario, necesito entrenar con mis compañeros, en el equipo, o necesito entrenar en algo, porque es lo único, que me puede liberar, de todo lo que tengo alrededor, ¿sabes?, y el boxeo, pues me gustaba, y bueno, de hecho, me gusta bastante, un momento que alguna vez peleé, y eso, me gustaba. Sueños, antes de hacer a cambio de nada, háblame de, porque esta es casi casi, la primera experiencia, en la que tú, eres director. Sí, pues Sueños sale, yo llevo mucho tiempo, con mucho pudor, como guionista, es decir, yo no soy guionista, no me puedo, tengo mucho, cierto complejo, que eso nos pasa mucho, también a los españoles, el complejo de hacer las cosas, como con los idiomas, pues tío, suéltate y haz, no quieras hacer la obra maestra, haz un corto, y disfruta, y aprende, y ya, entonces, estuve mucho tiempo, hasta que empecé a escribir, pero Sueños me salió, me acuerdo, perfectamente, de las 12 de la noche, a las 8 de la mañana, me salió, igual que a cambio de nada, me salió 6 años, y ahora la siguiente llevo 5, con el guion, eso me salió, en el momento, quería hacer una historia de amistad, hablando de otras cosas, de Dios, de la religión, de los problemas con la autoridad, de muchas cosas, de lo que habla el corto, pero era un homenaje a, bueno, a mis amigos, a un amigo, concretamente, que había perdido, y, y es una historia de amistad, que me salió, y que disfruté muchísimo, y, y que me trajo muy buenos resultados, y, y fue lo que me animó a seguir dirigiendo. Oye, Achan, ¿Qué te gustaría ser de mayor? No sé, ladrón. Qué listo, para nada ni palo. Qué dices, chaval, el curro ladrón muy sacrificado, hay que estar ahí. No digas tonterías, ladrón, te puedes levantar a la hora que te dé la gana, no tienes jefe. Eso porque tú lo digas, chaval, tú eres tu propio jefe, encima tienes que hacer dos curros a la vez, uno, buscarte la vida, y otro que no te pillen. Como hagas mal, uno, los dos, la cagas. No todo el mundo, vale. ¿Y tú? Yo nada. Yo no quiero ser mayor. Me fue muy bien, a todos los niveles así internacionalmente fue muy bien. ¿Calculabas tú que a cambio de nada lo fuera a petar como la petó? Porque claro, o sea, siempre se dice, no, esta es una película muy personal. Bueno, esto sí que es una película muy personal. O sea, sale tu casa, sale tu instituto, o sea, es, quizá una de las películas más personales que se ha hecho, y normalmente, ocurre que cuando una cosa es muy personal, muy personal, pues, tiene dificultades como para que, que a la gente le entusiasme. Y esto es, es una bomba. Y tu abuela, que es tu abuela, se convierte en, a lo mejor decir, la abuela de España es demasiado, pero es como toda España se enamora de esa abuela, y mogollón de gente ve a su abuela, en esa abuela, o sea, ¿habías calculado que esto podía ocurrir? Yo estaba seguro de lo, de los niños, de lo de mi abuela, no estaba, o sea, siempre creí en la película, me caí muchas veces, dudé también muchas veces del guión, dudo mucho, siempre hasta el final, pero, allí hay un motor, que hasta el final no paro, y si lo tengo claro, no sé la repercusión que va a tener. Ahora mismo, en la siguiente película, les digo a todos, mis actores, o a todos los no profesionales, olvidaos del resultado, vamos a disfrutar del proceso, y vamos a pasárnoslo bien. Esta actora dice, esto va a ser un pelotazo, esto no sé qué, que va a estar, si eso depende de una distribución, de una fecha de estreno, de un contexto social, depende de muchas cosas, vamos a pasárnoslo bien. Yo en la camionada, sufrí muchísimo, muchísimo, no sé si, o sea, si repetiría, solo por lo de mi abuela, y por, porque canalicé muchas cosas de mi vida, a través de una película, fue un psicólogo caro, muy caro, 50 euros a la semana, pues al final, lo sacas de cualquier lado, y nos ponemos a hablar, y saco muchas cosas, esto fue un psicólogo caro, pero, fue maravilloso, aprendí muchísimo, y no, no calculé eso, o sea, el respaldo de los compañeros, del público, de la crítica, de los premios, y de todo eso. Baja, ¿cómo vas a estar tú solo por ahí? Que yo no necesito a mis viejos, chaval, que puedo vivir solo perfectamente. Te lo has pillado un poco justa, ¿no? Estoy tocho. Venga, déjame llevarla, coño. Luego. Joder, siempre luego, pero luego nunca. Se está tocando, pina, coño, ¿lo estás viendo? No, pero lo dice su cara. ¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde? No tengo padres. Señora, ¿tiene el carnet de conducir caducado? No me diga, se me habrá pasado. Hace cinco años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Fíjate, cojo aire hasta ahora, que me han venido los diez años, y el resultado final es maravilloso. Sí, sí. De hecho, he hablado con un director amigo mío y me decía, Dani, tío, pero te ruedas ya. Dice que hay que dejar un legado. Digo, ¿un legado para quién? Si voy a hacer dos o tres pelis. Si voy a tardar 30 años. Pero bueno, me quiero sentir contento con lo que hago, y orgulloso, y ya está. ¿Qué puedes adelantar de lo que estás preparando? Pues que es una comedia diferente y auténtica, muy, muy canalla, fuera de la línea editorial y de la fórmula de las comedias un poquito canalizadas en las televisiones privadas, que sale un tipo de comedia muy concreta. La historia de un mentiroso compulsivo que vive en una mentira absoluta para soportar su realidad. Y es de un nivel de verdad y de autenticidad. De verdad, me recuerda mucho, no quiero aparecer aquí tal, pero me recuerda mucho, pues, a esos inútiles de Fellini, ese Berlanga, ese Plácido, esas cosas, ese humor popular que nos acerca mucho a nuestras propias miserias en el buen sentido. Yo creo que, por lo menos, diferente y auténtica va a ser. No sé el nivel de resultado, pero voy a hacer, es una locura absoluta. O sea, los cinco protagonistas son no profesionales. O sea, no es uno, no es mi abuela, no es tal, no, ya voy a la mayor. Y bueno, no va a haber término medio. ¿De dónde los ha sacado? Pues, son personajes en los que está basado la película, son amigos míos, una familia, y su familia son, Víctor, que hace Jacinto Popeye, otro amigo mío de 75 años, que está en La Soledad y que tal, que me interesa mucho. Es que, es que no quiero contarlo, porque... No, 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 me lo contaría, pero no quiero que tiran aquí tres horas contando, pero yo creo que va a haber, yo creo que por lo menos, no va a ser, no va a ser común. Eso sí, te digo, no hay ni Málaga ni Malagón, o va muy bien, oye, me va a costar otro diez años levantar otra película. Levantar otra película. Pero lo prefiero. Además, me apetece poder equivocarme, estamos siempre con no equivocarnos. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Estamos llegando al final, vamos a la rueda de reconocimiento, yo digo una serie de nombres propios, y en tres o cuatro frases, los describes, empiezo por muelle. Bueno, un referente, un tipo único, y el precursor de un camino. Fernando León. Bueno, un amigo al que admiro, otro referente, y otro camino, y otro lugar por el que transitar, que he disfrutado mucho, viendo su cine, y compartiendo el cine con él. También es verdad, esto saliéndome de, estamos hablando así un poco de mi guión, porque me gusta mucho pelotear con él. llevamos dos semanas para pasar de la primera secuencia. No pasamos, empezamos y empezamos, y sacamos siete películas de la primera secuencia. Eso es tan maravilloso, ¿sabes? Algún día, mira, dime que ya lo has rodado, porque es que si no, ¿sabes? Fernando León es un gran tipo. Miguel Errano. Ostras, pues, pues ese hijo, no, ese niño que yo fui, ese hijo, ese hermano, y, y un orgullo absoluto. La nueva vida que tiene, es muy bonito, lo de nivel. Evaristo, paramos. Yo soy ateo, pero es el puto dios. O sea, Evaristo, entre los 13 y los 20, genera un, una línea de pensamiento, y un punto de vista, social y político, que a mí me forma, quizá, en una gran parte de lo que soy ahora mismo. Me parece un grande. De hecho, me colé en todos los cuatro conciertos que he hecho, no hay entradas y me colé. Ahí en primera fila, si me ves, sin camiseta. Antonia, tu abuela. No sé, no te puedo decir. Es muy difícil describirla, porque he sido la persona más maravillosa que he conocido. Para mí es todo. Sí. Nos queda el cuestionario. Una película que recomendarías ver a los chavales. O sea, si fueras a un instituto a una charla, ¿qué película les dirías? Tenéis que ver esta peli. Pues desde la honestidad y desde la humildad. Si son unos chavales entre los 12 y los 16 años, con padres separados o en proceso de separación, a ellos y a los padres, me gustaría que vieran a cambio de nada. Lo he compartido con muchos institutos y con muchos centros de menores y los resultados que salen después de la proyección y el coloquio entre padres e hijos. Son buenos. Y eso lo hacen muy bien los franceses. Yo llevo la película a Francia y es impresionante los coloquios con los chavales de los 12 a los 16, todo lo que cogen de la película y cómo se lo llevan a su vida. Y son todos los padres. Son esponjas. Y el cine, la herramienta que es. Qué pena que no lo valoremos. Es una herramienta social y educacional. Aquí no se valora nunca, pero... Totalmente. Eso sí que marca a España y marca de cada país. Maravilloso. De las últimas series que has visto, ¿cuál recomendarías? Pues solo he visto, porque casi me obligaste, House of Cards. Pero tienes que ver series, joder. Ya, ya, pero si ya me lo has dicho, si las tengo ahí apuntadas. Yo la última serie que te dije que había visto era, pues ya no me acuerdo si era el superhéroe americano. Esta es la de Hinckley. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, sí. Yo la serie, no sé. ¿Pero qué he visto hace poco? Pues hace poco he visto la de Scorsese, que se llama, sobre la música, que he visto para una cosa que me habían ofrecido. No, pero he visto más cosas, te lo prometo. Que he visto... Espérate, ahora porque me he quedado en blanco, pero te juro que no te estoy mintiendo. Sí, te creo. Déjame que piense. A ver algún momento. Que he visto últimamente... ¡Ah! No, mi coño. Chernóbil. Muy buena. Muy buena. Yo no he visto Juego de Tronos, ya te lo dije y todavía no la he podido ver. Y la voy a ver. Pero yo he visto... Y Chernóbil además tiene mérito, porque... ¿Mérito? Eso es una obra maestra. Ostia, la hacen en inglés, que es como tú imaginas... Yo no lo hubiera dicho en inglés, la hubiera dicho en subtitulada. Pero es que incluso en inglés, fíjate que además tiene elementos que después se han criticado de... Joder, como sacan con todos los estereotipos y no sé qué. Pero funciona que te cagas y además dices, joder, la hacen en inglés y funciona. Unos rusos hacen una serie sobre Estados Unidos y aparecen personajes en Estados Unidos ya hablando en ruso y eso no te lo crees. Pero estos consiguen que hablando en inglés con acento, que además es lo que lo hace tal, como funciona. Eso es, mira, a partir de que me dijiste... ¿Te acuerdas que me decías, tío, mírate esta serie, mírate tal, la que cuando hicimos el programa... Ahora ya me está viniendo a la cabeza, pues me he despistado. Después de ver lo que vi House of Cards para tener el coloquio, me vi el primer capítulo, los dos primeros de Los Sopranos, que me encantó. Me vi tres capítulos de Breaking Bad, para que veas que hago también los deberes. El primero es una pasada. Impresionante. El primer capítulo de Breaking Bad es como guau. Pero nunca había visto algo como puede ser el Chernóbil. O sea, eso es... La angustia que te mete, ¿verdad? Es que lo tiene todo. Interpretación, ambientación, sonido... Lo tiene todo. Estética... O sea, yo, por ejemplo, hay cine que lo tengo más cerca. O sea, si tú dices... ¿Qué cine...? No es que, Diego, me parezca más fácil, pero te sientes más identificado, ¿crees que lo puedes hacer? Pues, el cine de Ken Loach, el cine de Hal Harley, el cine del neorealismo... Yo eso lo tengo mucho más cerca y me sale... Me sale más que es más mi línea de trabajo. Yo, Chernóbil, tengo que volver a nacer para hacerlo. O sea, o como cuando vi Interestelar de... Es muy buena también. Yo digo, ¿pero cómo hacen esto? Lo de Chernóbil me pareció de una maravilla. Eso sí que es una... La búsqueda y el llegar a la excelencia. Además, tiene muchísimos niveles de lectura. Hay una secuencia ahí cuando les están diciendo a los trabajadores que tienen que entrar. Entonces, primero les cuentan un rollo y tal, y los trabajadores dicen... ¿Qué pasa con esto? Entonces, como el que manda de verdad en el poliburo les dice... Mirad, como probablemente vais a morir, pero esto lo tenéis que hacer por el pueblo ruso. Y, entonces, se ponen de pie y es como... Yo voy. Que luego no murieron, ¿eh? Además, los que... Es brutal. Ah, bueno. No me estoy acordando. He visto... Vinil, la de Scorsese, la de tal, y he visto el primer capítulo de Euphoria. Yo lo vi también. O sea, me pareció como que necesitaba... A mí no me interesó. Que no es para tomar cerveza. O sea, que pasaban muchas cosas. No es para tomar cerveza mental. Pero el genovil te lo digo ahora mismo. O sea, una obra maestra. ¿Sabes? Un libro que recomendarías leer a la gente joven. No es fácil porque no mucha gente joven. Ah, a la gente joven. Pues mira, hay un tipo que se llama Beisvedder, que hizo... Que nunca me acuerdo bien del título. He leído tres libros de él que son 0,75 o 2,95. Que es un manual sobre la publi. Él era un publicitario que dejó todo. Y es un tiro a nivel de flotación sobre toda la publicidad del mundo. Luego hay otro que se llama El amor dura tres años, que es muy interesante. Porque es un rollo Mamet, un rollo Kamik. Escribe con frases muy cortas, con mucho subtexto y tal. Y luego hay uno que se llama Windows of the Wall. Que habla sobre las torres, sobre el ataque a las torres y al imperio. Ese tipo me parece muy interesante. Para una lectura de ya 14, 15 años, me parece interesantísimo. Y creo que cualquier Shakespeare que pueda leer se van a divertir. Porque Shakespeare lo tiene todo. Es demasiado, parece así. O Un Quijote, por ejemplo. Totalmente. Un Quijote es maravilloso para leer. Yo lo volvía a leer. A mí me obligaron a leer El Quijote en segundo de UB y me costó. Pero luego, en el verano de 2018, lo volví a leer. Y había momentos en los que me sorprendía yo a mí mismo con la carcajada. Te ríes. Y dices, como un tipo que escribió hace unos cuantos siglos, consigue arrancarme la carcajada. Aparte de toda la sensibilidad y el no sé qué. Y Shakespeare, que es verdad que suena como muy post. Es como rimbombante. La clave de la grandeza sespiriana es esa universalidad de lo que está ocurriendo. Y la precisión y la sencillez. No hay más. O sea, muchas veces como actor, yo siempre quiero hacer un Shakespeare porque lo tiene todo. No tengo que hacer nada. Tengo que trabajar el estado de ánimo. Tengo que trabajar porque está todo en el texto. La razón secreta, la razón abierta, el deseo, la urgencia. Está todo ahí. Yo, con Strasberg, alguna vez que me he formado con él, me formé con Leighton y a veces con Strasberg. Algún Hamlet que he hecho con él o algunas cosas y tal. Y decía, pero ¿por qué tanto pudor y tanto complejo hagamos que estos autores o este autor es para hacer? No para tenerle tanto respeto. Porque te lo da todo. Es que es el mejor material para hacer un buen guiso. Ponte ya a hacer. Bueno, empezar con cosas así complicadas, pero pues con el sueño de una noche de verano. Sí, sí. Es que mola. Son sentimientos que cualquiera puede entender. Me queda ya la pregunta tétrica, que es la que hago últimamente, pero esto en el futuro va a dar mucho juego. Me interesa. Estoy preguntando a todos los invitados que vienen qué canción les gustaría que sonara cuando murieran y que escucharan sus amigos. Claro, esto se va quedando guarda y como todos la vamos a terminar viñando, esto va a adquirir como valor. A ti, dentro de muchísimos años, cuando mueras, ¿qué canción te gustaría dejar dicho que escuchara a la gente que te quiere? Carne para picadora. Toma ya. Toma ya. Por ejemplo. Pues ya. No sé por qué me ha venido. Me encanta. Solo me queda darte esta taza. Antes en la tuerca dábamos la taza de la tuerca, pero ahora cada programa y para cada invitado tenemos una taza nueva y esto es un Guernica, así que te voy a pedir que mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Bueno, pues lo primero es muchísimas gracias y además que me hacen mucha ilusión las tazas porque comparto muchos tés, me gusta el té negro y en la escritura las tazas tienen una relación emocional que me hace mucha ilusión. Las tazas y los bolis siempre regálame con un tipo de tact y un tipo de punta y un tipo de cosas que siempre me va a hacer ilusión y esto me hace mucha ilusión. Entonces pues nada, pues brindo por que tengamos más sentido común y en la medida de las posibilidades ser más ecuánimes, solo eso. Muchísimas gracias.